¿El 31 que pasa Wilson? ¿Vos participas? ¿Vas? ¿El 31 lo van a hacer? Claro, tenemos la asamblea. El 31 es la final de la Supercopa Defensor Liverpool. Me chupan la pinza. Me chupan la boca, tarado. Si pararís al mundo. Pancha de Wanda, ¿no? ¡Perdoná! Que impresionante. Ahí 150 entradas ya colocadas. Ah, 150, claro. Pero vos vas... No, no. Cualquier socio puede ir. ¿Vos sos socio? No, yo soy asambleíta. Es socio y participa. No, no, yo estoy convocado a representar a... ¿Vas ir a pudrirla? Obvio, obvio. Voy a decir, ¿qué hago con estas garrafas? Y ahí con dos garrafas de Tessy, vacía. Bien, bien. No, no, no puedo. Yo no puedo. ¿Qué tipo pudiente que tiene dos garrafas? ¿Qué? No, una de mi vieja... Y la otra de la que tiraron que me la quedé. No, la otra es de mi ex. No, el pobre Duque, el perrito. Claro, no, ya está. Saludos grandes. No miras siempre. Bien, perdón. Te cagamos el chivo toro que querías decir. No, no. Esta es solo para vos. Que guacho divino este, eh. Que lindo. Aprovecho para pasar un mensaje. Dijo que guacho divino porque dicen, eh, lo ven acá a pisa en Punta Rieles y lo hacen nena. ¡Opa! Lo dice... No. Lo dice Matías. No, no, no. Matías, gran seguidor. No, no, perdón. Pero maldito cogerse un varón así que es una nena. Me decía recién... Wilson. Un teléfono, muchachos. ¿Cómo acabo de esquivar una piña en la boca, eh? Así. Lo que sabe la vida. Lo que dice. Esto es para vos. Sí, decime. Yo no... Perdón. No tengo vergüenza y no rehuso... No rehuyo... Ya estás pidiendo y estás diciendo cualquiera. ¡Yo tengo vergüenza! Perdón. A mí no hay... No tengo preguntas sin responder. A mí me pueden preguntar lo que quieran que las voy a responder. Vale. Y no hay nada contra él, eh. Sí, sí. Está diciendo que se cago en las preguntas. Está diciendo que se cago en las preguntas. Está diciendo que se cago en las preguntas. No, no, no. Lo digo por mí, eh. No tengo... ¿Dónde está la cámara? Acá. Acá. Cualquier pregunta que me quieran hacer, la voy a responder. ¿Por qué? ¿Por qué no estás más en polémica en el bar? Porque me dieron una patada en el culo. Pará, pero... ¿Querés que te muestren la...? No, 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 no. Bueno, sí. Igual es un programa muy progresista. Sí. Pero, ¿por qué te echaron? Por zurdo. ¿Te echaron de polémica en el bar por ser de izquierda? Porque tuve lío con un señor. ¿Dijiste que ibas a responder todo o qué señor? ¿Qué señor? Decilo. No me acuerdo del nombre ahora. Cacario mucho, ¿no? No, no. Sí. Marido de Feo. ¡No! ¡No! ¿Lo dije o lo pensé? ¡Ja, ja, ja! Hombre, sí. No me acuerdo, no sé. Es lo que te entiendes. Lo dije o lo pensé. Se escuchó. ¿Se escuchó? La puta madre. No sé si fue tu boca, tu mente, algo. Sí, el marido de Feo. Me metí con él. Oh, casualidad, a los diez días, no está más en el programa. Pero, ¿qué dijiste? Igual hay gente de izquierda como... ¿No? Perdón. Perdón. No, no. ¿Pero qué dijiste puntualmente? ¿Eh? ¿Qué le habías dicho puntualmente a de Feo? No, a de Feo no dije nada. Al marido. Al marido de la de Feo. ¿Quién es este tarado? Ah, Juanco Pizza. ¡Hasta aquí! Nada más. O sea, Mauro. Fue con él acá. Le dije unos disparates a Barro. Imagínate. Por Twitter. Los disparates que puedo decir. Claro. Sí. Perdón. El señor que trabaja acá en el programa. Igual en ese canal se lo dice. Pero en ese canal se lo dice. Pero en ese canal se lo dice. Sí, claro. No.